¡Ey buenas a todos! Aquí está Arzance, de buen rollo y ahí como podéis ver ya estáis viendo el easteres, pero primero la localización. Esta zona donde hay suministros de máquinas se llama Red D, ya vais hilando un poco, ¿verdad? Ya más o menos vais sabiendo de qué parte es más. Pues sí chicos, está relacionada con Red D, es más, es como una abreviación del nombre entero. Y ahí como podéis ver pone Red y es la misma fuente del Red D, fuente tipo de letra como lo queráis llamar. Es exactamente la misma y todo lo que pone, todo lo que pone en ese cartel esta es con la letra de Red D, un guiñito más de Rota a su juego del oeste. Y nada chavales, ya sabéis, suscribirse si no lo estáis, like, un saludo a todos y de buen rollo, musas.